Y el problema de las aduanas es corrupción, como en muchos otros casos. Soy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad por su honestidad. Es fundamental para llevar a cabo un cambio, una transformación, la honestidad, poner por delante la honestidad. Entonces, lo de aduanas es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar. Es muy grande el problema, presidente. Sí, es como el problema de los homicidios. Si se dan cuenta, en robo de vehículo, en robo en general, inclusive en secuestro, ha habido una disminución, pero seguimos padeciendo de los enfrentamientos de bandas. Entonces, sí, en el caso de las aduanas, viene una limpia, porque se han hecho intentos. Yo soy hasta ahora director de aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas.